Para todos mis hermanos y amigos, qué bendición poderles saludar hoy este hermoso día desde aquí de la iglesia, donde estamos haciendo la construcción de la iglesia. Aprovecho esta oportunidad para enviarle el saludo a tres hermanos muy amados, muy estimados en el Señor. Y una es la profeta Aura. Dios me la bendiga, mi hermana Aura, sierva del Señor. Recibimos una poderosa palabra en Jalapa. Todo lo que es monja Jalapa fue llena de la presencia del Señor con esa palabra. También a mi hermano Humberto, también le envío un cordial saludo. También es una bendición saludarle, siervo del Señor. Y aquí estamos trabajando, mire, haciendo la obra del Señor. También le envío un cordial saludo a mi hermano Marvin, a mi hermano Gilberto. También le envío un cordial saludo. Personas muy amadas, muy queridas en el Señor. Gracias por todas sus oraciones. Gracias por esa ofrenda de amor, por esa ofrenda de cariño, de respeto. Y mira, aquí estamos invirtiendo. Estamos ahorita haciendo lo que es ya lo que es la zanja para hacer lo que es el otro muro. Y lo que es la ofrenda la invertimos en algo bueno, en algo productivo. Gracias por sus oraciones. Muchas gracias por las dádivas. Dios les bendiga. Dios les multiplica. Multiplica en gran manera. Saludos desde aquí de Guatemala. Les envío un abrazo fuerte a la distancia. Mis oraciones es que ustedes sean prosperados y que tengan salud así como prospera su alma. Muchas bendiciones de parte del Señor. Y ya saben, aquí va a estar nuestra mana Aura también predicando la palabra del Señor aquí en Guatemala. Muchas bendiciones y un abrazo fuerte a la distancia. Gracias. 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 Gracias.